¡Hueppicas batallas de rap del friquismo! Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer, soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario, soy conocido He salido en la tele, en la radio, fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables no puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques, yo te aconsejo que supliques Peter dime, como se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite Pero menuda vergüenza, esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas, sabes lo que pienso Que te multipliques por cero Eh 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 eh, Lois, este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno, me tendré que conformar con este anormal ¿Qué le voy a hacer con ese tono amarillo de piel? Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette y afeítate de una vez Hombre, ¿qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87? Vaya, homen, menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija, pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga, dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer, yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata, poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio, ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele, sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro Yo hago el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Krusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Y nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Quajos Eh, Mr. Proper Vas a gritar Mosquís Cuando te arranques la cabeza de Quajos Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas batallas de rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter, dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman homero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya, homen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Cuaco Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranque esa cabeza de Cuaco Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Epicas Batallas De rap Del fricismo Epicas Batallas De rap Del fricismo Homer Simpson Contra Peter Green ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afíjate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Hombre Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias El padre más ejemplar El padre más ejemplar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo podias ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no se si te metiste solo una cera en el cerebro o el estuche completo Reto con mis cuartetos a este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución y tu no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Y o sea mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y ahí por J de jodido Por Peter de Cuajok Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranque esa cabeza de Cuajo Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Epicas batallas De rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Me llamo Homer Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Homer Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo amarillo Y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más pareto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y hay por J de jodido Por Peter de Guajok Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranques a cabeza de Guajok Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Épicas Batallas De rap Del fricismo Épicas Batallas De rap Del fricismo Homer Simpson Contra Peter Grifin ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil No es mi rival Yo me esperaba Que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afídate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo amarillo Y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula Su hijo bar Cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas Como yo Podrías ver lo horrible Que es tu careto Eres tan idiota Que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto Que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso Como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice Con el pollo Y nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia Y trabajo Tú Como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Y hay por Jota de jodido Por Peter de Cuacos Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranque esa cabeza de Cuacos Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Épicas batallas De rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo Que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques Por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil No es mi rival Yo me esperaba Que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo De piel Seguro que tienes Hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba De mono Desde que eras Un dibujo deforme En emisión Desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré caldo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Krusty Pero sin gracia A ver si atinas Yo venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, ¿cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la jota de tu nombre Ya hay por jota de jodido Por Peter de Cuajos Hey, Mr. Proper ¿Vas a gritar? ¿Mosquis? ¿Cuando te arranques a cabeza de Cuajos? Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas Batallas Derrable en fricismo Epicas Batallas Derrable en fricismo Homer Simpson Contra Peter Green ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte De una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cómprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira a quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Grasti Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Y hay por Jota de jodido Por Peter de Coahawk Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosque Cuando te arranques la cabeza de Coahawk Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas batallas de rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Eloise Este imbécil No es mi rival Yo me esperaba Que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Ponen la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré caldo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste a sol una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tu no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Cuajok Hey Mr. Proper Vas a gritar ¿Mosquis? ¿Cuando te arranques la cabeza de cuasco? Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas batallas de rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Homer Simpson Contra Peter Green ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte De una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible Que es tu careto Eres tan idiota Que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro Luego el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Kletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Grastin Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homero Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Y ahí por Jota He jodido por Peter de Cuacos Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosque Cuando te arranques la cabeza de Cuacos Sin tele y sin cerveza Homero pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homero pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas Patallas Erra del fricismo Epicas Batallas Erra del fricismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman homero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga aún muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Cuacos Hey Mr. Proper Vas a gritar ¿Mosquis? ¿Cuándo te arranques la cabeza de cuacos? Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Épicas Batallas De rap Del fricismo Épicas Batallas De rap Del fricismo Homer Simpson Contra Peter Grifin ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo Que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil No es mi rival Yo me esperaba Que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro Con el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Krusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y por J de jodido Por Peter de Cuacos Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranques la cabeza de Cuacos Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas batallas De rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la bardilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter, dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman Homero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya, homen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga aún muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del par Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Cuajos Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosques Cuando te arranques la cabeza de Cuajos Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Epicas batallas de rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime donde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del par Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Grastic Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y por J de jodido Por Peter de Cuaco Hey Mr. Proper Vas a gritar ¿Moskies? Cuando te arranques la cabeza de cuasco Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Epicas batallas De rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte De una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Hombre Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime donde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más pareto que Cletus Millones de años de evolución Y tu no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo la idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Ya hay por J de jodido Por Peter de Cuacoc Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosque Cuando te arranques la cabeza de cuasco Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas batallas de rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson contra Peter Grifin Me llamo Homer Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la bardilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno, me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya, homen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en una cera en el cerebro Con el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, ¿cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Ya hay por Jota de jodido Por Peter de Cuacoc Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranques a cabeza de Cuacoc Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas Batallas De rap Del friquismo Épicas Batallas De rap Del friquismo Homer Simpson Contra Peter Grifin ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afíjate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme Tiene misión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Y otra mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Y por Jota de jodido Por Peter de Coahawk Eh, Mr. Proper Vas a gritar Mosque Cuando te arranques la cabeza de Coahawk Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Épicas Batallas De rap Del friquismo Épicas Batallas De rap Del friquismo Homer Simpson Contra Peter Grifin ¡Vamos! Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en una acera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crastic Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina A mi llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la jota de tu nombre Y por jota de jodido Por Peter de Quackhock Hey mister proper Vas a gritar Mosquís Cuando te arranques la cabeza de Quackhock Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Epicas Batallas De rap Del fricismo Epicas Batallas De rap Del fricismo Homer Simpson Contra Peter Grifin Vamos Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva lo de copiarte De una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afídate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Vaya Hombre Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Y nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Mill llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, ¿cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo la idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y por J de jodido Por Peter de Cuajok Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranque esa cabeza de Cuajok Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas batallas de rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo Que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil No es mi rival Yo me esperaba Que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Homer Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Tú al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se le olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré caldo amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y por J de jodido Por Peter de Cuajos Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranques la cabeza de Cuajo Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas batallas de rap del friquismo Epicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo Que supliques Peter Dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte de una serie Que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman Homero Maldito gordo Gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Hombre Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo bar Cuando vuelves del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible Que es tu careto Eres tan idiota Que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Grusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Mill llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y hay por J de jodido Por Peter de Quajos Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosque Cuando te arranque esa cabeza de Quajos Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Epicas Batallas De rap El friquismo Epicas batallas de rap Del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Y hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la bardilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter, dime Cómo se lleva lo de copiarte De una serie que tanto me irrite Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afeítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele Sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo amarillo y estúpido Pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro O el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú ¿Cómo te ganas la vida? Seguro te dan una paga Por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Y por Jota de jodido Por Peter de cuajos Hey Mr. Proper ¿Vas a gritar? ¿Mosquies? ¿Cuándo te arranques la cabeza de cuajos? Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Épicas batallas de rap del friquismo Épicas batallas de rap del friquismo Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer Soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido He salido en la tele En la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas Si hables No puedes entrar en mi juego Me da mucho asco Mirarte a la cara Porque en la barbilla Parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques Yo te aconsejo que supliques Peter dime ¿Cómo se lleva Lo de copiarte De una serie que tanto me irrite Pero menuda vergüenza Esto es peor Que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas ¿Sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 eh Lois Este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos Le quedara alguna neurona Para rapear Bueno Me tendré que conformar Con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette Y afítate de una vez Hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya Comen Menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia Que odias Hasta tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga Dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil Que se lo olvida Como si entras en una silla Copia barata Poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Ponen la tele, sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo Bar cuando vuelve del par Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé Si te metiste en un acero en el cerebro Con el estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Krusty Pero sin gracia A ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Nunca mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu nombre Y por J de jodido Por Peter de Cuaco Hey Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranques a cabeza Te cuasco Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas Batallas Guerra del frutismo